Esperaré tu vuelta, estará así toda la vida Si has de volver algún día Estaré la llave que en mi puerta Esperaré tu vuelta, estará así toda la vida Esperaré tu vuelta, me distingues a Dios para la paz La razón de que a Dios no lo supe jamás Deja verte, por favor, ya seas sido menor Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave que en mi puerta Esperaré tu vuelta, estará así toda la vida Si has de volver algún día Dejaré la llave que en mi puerta Para que estarás la verdad, estará así toda la vida Esperaré al entrar Hallarás tu vuelta, me distingues a Dios para la paz Dejaré tu vuelta, me distingues a Dios para la paz Si has de volver algún día Dejaré la llave que en mi puerta Esperaré tu vuelta, estará así toda la vida Si has de volver algún día Dejaré la llave que en mi puerta Para que estarás la verdad, estará así toda la vida Esperaré tu vuelta, me distingues a Dios para la paz Esperaré, como dice Bolorifo A que vuelva Muchas gracias